Bueno, vamos a ver lo que es la variación directa e inversa. Vamos a hacer las dos de una sola vez para hacer como una comparación, para que nos sirva para comprender un poco mejor. Ok, la variación directa es algo, por ejemplo, si a una persona le pagan, por decir algo, 10 por hora, por una hora, en dos horas le van a pagar 20. O sea, a medida que aumenta la hora, aumenta el pago, el directamente proporcional, si aumenta más la hora, aumenta más el pago. Esa es la proporción directa. Vamos a ver un ejemplo y después pasamos a la proporción inversa. Dice que Pedro trabaja 5 horas pagándole un total de 100 dólares. Entonces, trabaja 5 horas, le pagan 100 dólares. Vamos a poner acá 100, es igual acá 5. Entonces, K, primero encuentro K, que es esa constante, constante de proporcionalidad le llaman, entonces 100 entre 5 es 20. Entonces, K es igual a 20. Entonces, si Pedro trabaja 5 horas pagándole 100 dólares, ¿cuánto será el pago de 3 horas de trabajo? Entonces, como X es la hora que tengo acá, entonces Y, que es la cantidad de dinero, va a ser igual a 20 por 3, porque ¿cuánto le pagan por 3 horas de trabajo? 3 horas de trabajo. Entonces, Y igual a 60. Entonces, el pago sería en 60 por esas 3 horas de trabajo. Así es lo que hace la proporcionalidad. También hay ejercicios como que, por ejemplo, así, un poco más teóricos, que si A es igual, A varía directamente proporcional a B. O sea, son directamente proporcionales. Si A es igual a 4, cuando B es igual a 8, entonces, ¿cuánto vale A cuando B es igual a 20? O sea, si B es igual a 20, ¿cuánto vale A? Entonces, usamos lo que es la proporción. Entonces, decimos, por ejemplo, que A es igual a K por B. Entonces, A es 4, y B es 8 en la primera parte. K por 8. Entonces, esto lo paso acá a dividir y me da un medio. Un medio es igual a K. Entonces, ahora vamos a la segunda. ¿Cuánto vale A cuando B vale 20? Entonces, B vale 20, ya en esta parte, en este segundo que está acá. B vale 20, A no C. Entonces, A es igual a K, que es un medio, por 20. Y esto se simplifica y es 10. Entonces, A es igual a 10. Entonces, en este caso, simplemente podemos ver que, bueno, aquí usted puede ver rápido que K es 2, o sea, B es el doble de A, o A es la mitad de B, que fue como lo hicimos. Nos dio un medio porque encontramos A la mitad de B. Si hubiéramos hecho al revés, hubiéramos dicho que A, que B vale 4, y A vale 8, pues hubiera sido al revés. Ok. Esto es directamente proporcionado. A medida que aumenta uno, aumenta el otro. Ok. El caso de la inversa, cuando la variación es inversamente proporcional, acá tenemos la ecuación, es diferente, es el tipo de ejercicios que, por ejemplo, cuando aumenta un parámetro, disminuye otro. Vamos a hacer un problemita para ver el ejemplo. Por ejemplo, si 8 trabajadores, 8 trabajadores, pintan un hotel en 30 días, en 30 días, 20 trabajadores, ¿en cuántos días van a pintar el hotel? Entonces, si 8 trabajadores lo pintan en 30, 20 trabajadores, aquí yo aumenté uno de los parámetros, el número de trabajadores, yo lo aumenté de 8 a 20, pero acá los días van a disminuir, porque si son más trabajadores, van a hacer el trabajo más rápido. Por eso es que es inversamente proporcional. Ok. Entonces, el número de días, pues lo vamos a encontrar. Entonces, yo digo, por ejemplo, si 8, son los trabajadores, es igual a K sobre 30, yo encuentro K 30 por 8, que es 240. Ok. Aquí yo tengo ya mi valor de K. Ahora, con este valor de K, yo lo sustituyo en la segunda parte de la información. 20 trabajadores. Mis trabajadores, yo los puse acá en la Y. Entonces, 20 es igual acá, que es 240, 240 sobre X. Entonces, esta X la tengo que pasar aquí a multiplicar y el 20 lo paso abajo a dividir y me queda X es igual a 240 entre 20. Simplifico los ceros, 24 entre 2 es 12. Entonces, X igual 12 que representa los días. Entonces, si 8 trabajadores lo hacen en 30 días, 20 trabajadores lo hacen en 12 días. Aumentó el número de trabajadores, disminuyó el número de días. Por eso es que se llama variación inversamente proporcional. En el caso de la directamente proporcional, si yo aumento como el ejemplo que pusimos, aumento el número de horas trabajadas, aumenta el salario que yo percibo. Entonces, en este caso, aumenta un parámetro, disminuye otro. Esa es la diferencia. Y haciendo pues un último ejemplo rapidito, así como más teórico que salen bastante en los libros, dice lo siguiente, si A es inversamente proporcional a B o X es inversamente proporcional a Y, inversamente proporcional a Y. Y me dicen que X igual a 5 cuando B vale 8, X es igual a 5 cuando B, disculpen, cuando Y es igual a 8. Entonces, la pregunta sería encuentre X cuando B vale 2, encuentre X cuando Y vale 12. Y entonces, pues lo hacemos. Como es inversa, ya tenemos que X es 5, Y es 8, simplemente lo pasamos aquí a multiplicar, K va a ser 40, K va a ser igual a 40 y entonces en la segunda parte, como no tenemos X, tenemos Y que es 12, estamos hablando que sería este Y es 12, 12 es igual a K que es 40, 40 sobre X, que es lo que me están pidiendo en esta última parte. X pasa acá, el 12 pasa abajo y esto va a ser igual, X va a ser igual a 40 sobre 12, que es lo mismo que 20 sobre 6, que es lo mismo que 10 sobre 3. ¿Ok? 10 sobre 3. Entonces, cuando Y vale 12, la X vale 10 sobre 3, que es inversamente proporcional que cuando la X vale 5, la Y vale 8. ¿Ok? Bueno, espero que les haya servido el video este, esto se mira más o menos como en un tercer año de secundaria. repase, practique, puede ver el video nuevamente y espero que les sirva de ayuda y recuerden que siempre estamos agregando videos acá en matematicabasica.com Muchas gracias.